Una morita, una morita que quería ser cristiana A bautizarse, a bautizarse la trajeron a Tampán La bautizaron, la bautizaron con el nombre de María Y ya no quiere, y ya no quiere regresar a Moreria Cuando le dieron la saída del bautismo Dijo la mora con mucha alegría Ya pertenezco a la casa de Cristo Ay, mora, morita mora, mora de la morería Cristiana, con los honores de Jesús y de María Hoy le guía a todo el mundo, la morita enamora Y se va a meter a monja, monja de la cariña Ay, mora, morita mora, mora por su voluntad En el convento, en el convento la morita ya no es mora Y se le llama, se le llama, se le llama a María la española Porque en España, porque en España hay el bautismo que lo dieron Es una hermana, es una hermana con muchísimo salero Cuando le hicieron la cruz en la frente Dijo la mora con mucha alegría Y se le llama, siendo cristiana Para servir a Jesús previdente Ay, mora, morita mora Nunca por su voluntad Nunca por su voluntad Nunca por su voluntad